Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le llames a él ¿A quién? A él, no llores por él ¡Súlpale, primo! ¡Suéltala! ¡Súlpale, primo! ¡Súlpale! Dices que ponerte a pesar de querer, en vez que te viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le llames a él Piensa en mí, llámame a mí, no llames a él Y lo que estamos todos amigos ahí, ¡eh! Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo Piensa en mí, llámame a mí, no le llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le llames a él Piensa en mí, no le llames a él Y las palmas lo ríen, ¡sí, sí, 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 sí Y la palma se ríe a mi gente que suele ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Échate! ¡Viva! ¡Viva! Con sentimiento ¡Cómala, ¿quién va? Lo cantamos ahora mi gente arriba, dice ¡Se la sabe, se la sabe! No era para entender enamorar No era solo para hablar de estar Yo te amé, mi amor, yo te amé ¡Eso! Tú sabías que yo era mi mazón De una noche y mi casa en mí Yo te amé, mi amor, yo te amé ¡Eso! No era para mí, que yo esté en tu lado Tú que siempre has pensado Que cantabas la jugada con tu corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál era la salida? Yo supo mucho por amor y ahora Viviré la verdad ¡Cantamos al Corinto, Río, mi gente! ¡Que fue Corinto, eh! No era para mí, que yo te amé, mi amor, yo te amé ¡Eso! ¡Eso! No era para mí, que yo te amé Yo no era para mí, que yo te amé ¡Papalmas arriba, arriba, palmas arriba! ¡Eso! 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 lo que quiero, soy soltero, y hago lo que quiero, soy soltero, y hago lo que quiero, soy soltero, y hago lo que quiero. ¿A dónde están los hinchas de Universidad Católica esta noche con las manitos arriba? ¿Qué pasó? ¿Y los hinchas de Universidad de Chile dónde están? Quizá te lo desbuya, 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 más alta un camión con leña, y los hinchas, los hinchas de mi querido Colo Colo. Quizá te lo desoro, quizá te lo desoro, quizá te lo desoro, quizá te lo desoro, quizá te lo desoro. Seguimos con el ritmo de estudio, dice. ¡Ey! Muchos mentiras porque no le borrachéan, y esto yo lo hago porque no tengo su amor, y busco que te busco, una chica que me quiera, pero no consigo que me dé tu corazón, nunca te besito, pero cada no me espera. Quiero ser amable, quiero abrirte su cabrón, y todo me consuelo, y estoy de borrachéan, porque si consigo olvidar, me llamo de borrachéan. No tengo quien me quiera, no tengo quien me quiera, no tengo quien me quiera, y como sonar, viva la borrachéan, y la prima, y la chica. ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Eo, eo, 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 eo que siga. Chimbarongo, 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 Gidebaya, ma fuerte que no se escucha, ma fuerte que no se escucha. ¡Y como, como dice! Amigos quiero contarte la historia De una pata que es bonita si me queda Ella sale muy tarde de casa Para estar con él toda su vida Y mi hermana siempre amistaba Y la vaca no se aparecía Y lo que estamos todos dicen La vaca de mi hermana Se enamoró La vaca de mi hermana Se enamoró La vaca de mi hermana La vaca de mi hermana Se enamoró La vaca de mi hermana La vaca de mi hermana ¡Esto! La vaca de mi hermana La vaca de mi hermana La vaca de mi hermana Se enamoró La vaca de mi hermana 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 La palma está arriba, arriba, arriba Y suene, y suene, y el grito, y el grito, y el grito, y el grito Y se me enamoró, se me enamoró, primo Se me enamoró, se me enamoró Y es la raca de mi hermana Y así es, y así es, y nos vamos ¡Rico! ¡Se acabó! ¡Luz, aplauso! ¡Hurray!